Hemos perdido la confianza de una parte importante, la de ciudadanía, y en gran medida la hemos perdido por nosotros mismos, por nuestra endogamia, por nuestro empliguismo, por ese incendio, ese fuego interior que nos bloquea y que paraliza nuestra imagen y nuestra acción exterior. Porque hace tiempo que la agenda del partido no camina de la mano de la agenda del país, como si hubiéramos entrado en aquel jardín borgeano de los caminos que se bifurcan y desde entonces los ciudadanos no saben que hablamos, lo que discutimos o por qué peleamos los socialistas. Lo que saben es que no tienen nada que ver con ellos. Lo que saben es que sus preocupaciones van por un lado y las de los socialistas por otro. Y lo que yo quiero proponeros hoy es que la agenda del partido vuelva a caminar a la mano de la agenda de España. Es decir, que aprovechemos estos tres meses, que son tres meses, para reflexionar sobre los asuntos esenciales para nosotros y para España.